La pequeña Mariela de 5 años de edad sufre desnutrición severa. Se encuentra tan débil que no puede sostenerse por sí misma. Su familia vive en extrema pobreza en una lejana región de Sonora. Pues ella la mira muy abandonada porque no tiene apoyo, pues nadie no la ha apoyado, ahorita no tienen que comer los niños. 4.8 millones de mexicanos como la pequeña Mariela tampoco han tenido que comer hoy. Las consecuencias de la desnutrición son fatales, desde enfermedades hasta la muerte. Por esta causa, 8.500 personas fallecen cada año en nuestro país, de las cuales 850 son menores de 5 años. Cada persona pobre tiene sufrimientos indescritibles e invenciables para cualquier ser humano. El 23.5% de la población vive en pobreza alimentaria. Significa que 30 millones de mexicanos sufren la falta de alimentos. De estos, 882 mil son niños con desnutrición crónica. La desnutrición crónica en zonas rurales es de 11.2% y en zonas urbanas 7.7%. De población, pues tendremos aproximadamente un 40%, con niños de bajo peso, con ingeniería. Uno de cada 8 niños menores de 5 años presenta talla baja, moderada o severa, por la desnutrición. Los municipios con mayor pobreza y desnutrición se localizan en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Los hogares de bajos recursos y los hogares indígenas son los más propensos a padecer desnutrición. Mis nietos, ¿qué comen? Donde tenemos niños, ¿qué comen? Nosotros aguantamos el hambre, pero ellos... 810 millones de personas padecen hambre en el mundo. Significa que uno de cada 10 no tiene suficientes alimentos y padece desnutrición. En Asia y el Pacífico son 418 millones, en África 282 millones y en Latinoamérica y el Caribe 60 millones. No es solamente una pobreza monetaria, sino que también experimentan múltiples carencias sociales, como por ejemplo la ausencia de seguridad social, la ausencia de una buena alimentación. El derecho a la alimentación se encuentra reconocido en el artículo 4º de la Constitución. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. En la práctica no se cumple, la desnutrición sigue creciendo. Leonardo Ferrera, Meganoticias.